Estamos en detrás de cámara de una entrevista. ¡Feliz de estar en este momento como parme 10, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 30. 30, 31, 31, 32, 33, 32, 33, 34, 25, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 25, 25, 26, 29, 30, 30, 30, 31, 32, 34, 29, 30, 30, 31. Un músico de país, un pianista de país que encontró el sentido a través del servicio, del altruismo y de despertar a Colombia a la música clásica, original colombiana, tal cual fue concebida por sus compositores. Mi padre dice que lo vio en una revista, Leslie Wander, que son los dos nombres, yo me quería llamar Andrés pero a los 10 años sentí que como artista ya tenía nombre artístico. El que más me gusta es Wander y ¿saben qué es lo bonito? Ese Wander es Caminante, es un nombre alemán. ¿Y ese apellido es de su papá? Perrido, paterno y materno es Cano. Mi abuelo soñaba con un hijo músico y al octavo hijo le puso Ludwig van Betoven Cano González. Pero la oveja negra de la familia en ese entonces se llama María de los Dolores del Pilar Cano González y cuando yo vi unas teclas de un piano a los 8 años me enamoré y sigue siendo mi primer amor. El piano. Su mamá tenía algo que ver con la música. En su momento interpretó la guitarra y cantó cuando era adolescente y en algún momento nunca más volvió a interpretar la guitarra. Bueno, cuando usted se le enfrenta a este trabajo de hacer o destacar la obra de Luis Tacano, ¿usted ya había pensado en el vocalista que hubiera acompañado? Desde el primer momento fue Mauricio Ortiz y el asesor vocal determinante de los proyectos de historia del piano colombiano, el maestro Carlos Alberto Rendón. Él ha sido el asesor de las músicas corales y vocales solistas. Tener un asesor vocal es muy importante después porque es esa guía para los cantantes. Esa ha sido parte del éxito en la metodología. ¿Y por qué Mauricio Ortiz? Mauricio Ortiz es el gran cantante de Colombia. Es el juicioso, es el disciplinado, es el riguroso, es el alumno incansable y es un profesional fuera de sello. Entonces no hay dudas en ese tenor colombiano. Y cuando usted enfrenta este proyecto, se llegó el momento en que digo, no sigo más. Sí, muchas veces las músicas fueron grabadas en medio de bombas, de papas bombas. Nos cerraron la Universidad de Antioquia con escenas pintorescas de Colombia. En medio de protestas, fue algo, nos cerraban un auditorio y me tocaba conseguir otro. Es decir, el que lleva los sándwiches, el que lleva las gaseosas, el que limpia, el que investiga, el que revisa las partituras, el que produce como productor, el que coordina las entradas. Ha habido un gran trabajo que es donde uno dice que es ser pianista del país, no es tocar el piano, es entender la problemática, que las cosas no parecen que siempre, no son perfectas las condiciones. Y por eso es que estoy logrando cosas que antes fueran imposibles. Y por eso es que lo que le voy a presentar a un dacusco que está aquí, que se llama Carlos E. Fue, ¿verdad? Director de la Tuna Marca y de Formales 50 años, recopilador de obras, cinco que ustedes son los de la mesa de la門a. O el hizo el ícono de el rodillo de la cultura. Tienes lo que estudiar, tienen contigo, es decir, todo lo que quieran y si lo dejen acompañar en cada uno. Gracias ayer, maestro. La nota que han colocado ustedes en el video, me ha quedado a decir que hasta el momento es único, lo máximo. Se prepara el cantante para el mundo, el antioque, el antioque, el antioque, ¿cómo ha sido esa parte de docencia suya? Porque la ejecución de ese piano es única. Aquí estamos hablando de unos pesos demasiado pesados. No tenía la oportunidad de conocerlo, pues al maestro Mauricio sí, pero muy feliz de hacerse llegar conmigo, algo de su parte de docencia. Realmente, en fin, se ha agradecido por esa pregunta. Este proyecto tuvo que crear, implementar una metodología para poder grabar integrales. Normalmente una integral dura alrededor en su proceso de grabación entre 6 y 10 años. Estos proyectos, entonces, han implicado todo un engranaje que a mí también como pedagogo y como creador de la MMLB, metodología musical Lesslie de Río, que es para la lectura musical repentizada, que es la lectura rápida y la memorización musical. Eso ha sido parte del montaje. Con Mauricio, con los cantantes, con los coristas, he hecho algunos momentos pedagógicos, porque montar estas obras en tiempo récord, pues ha implicado desarrollar más destrezas. Por ejemplo, parte de esa pedagogía consistió en grabar cada línea musical para que cada cantante, viendo la partitura manuscrita, también escuchara y no hubiesen dudas, porque eran partituras o manuscritos con muchos errores. Entonces, hay un trabajo detrás de grabación, antes de llevar a grabación, que, por ejemplo, la obra para piano solo, cuando fue grabada, fue un año de preparación. Pero en realidad, si yo me pongo a ir más atrás, desde los 12 años, cuando interpreté Lejano Azul y Malba Loca, fue, que me los enseñó Teresita Gómez, ahí comenzó mi travesía por Luis Antonio Calvo, que es el músico que estamos divulgando, la música original del maestro, música vocal aquí, en el Mono Nombre. Bueno, maestro, tenía mucho tiempo el que usted ha dedicado a eso, pero usted es una persona muy joven. La verdad, ¿desde cuándo comenzó este perigo tan impresionante? Porque, desde anoche nos tiene alonadados con todo lo que usted ha podido hacer en esa ejecución. Y hay otra, esa es una preguntita y la otra es, esa sincronización de obras del maestro Calvo, sobre todo las letras, si no se conocían, ¿cómo ha sido ese proceso con el maestro Mauricio? Y bueno, con todos los cantantes que tiene, porque no es la repetición que uno ve generalmente entre un pianista y un cantante. Y esto va en una cosa, una amalgama total, además, preciosa, bella, o hay algunos arreglos, o hay algunos toques de su parte. Bueno, recuerdo la segunda. Entonces, muchas, algunas obras, digamos que tenían notas dudosas o estaban borrosas, y hubo que mirar y comparar otros mismos géneros para poder decidir cuáles eran esas notas. Y muchas veces, esas mismas notas están en una reexposición dentro de la forma musical, o están en otra tonalidad, pero se va repitiendo esa misma línea melódica. Entonces, digamos, el análisis musical ha sido muy importante. También hay que decir que hay varias obras incompletas de Calvo, que son Calvo, Berrío, o Berrío, Calvo. Precisamente, pero me cuento, es que ahí es donde se le da una cuenta la pureza, la restauración y la pureza de la obra de parte de los dos. No, no, personalmente no se haría si usted tiene más, pero yo estoy de verdad lleno, lleno, lleno de esa generación tan grande. Porque uno viene de pronto a algunos hombres a ver estas cosas extraordinarias, pero esto que hicieron ustedes hasta hoy es lo más extraordinario que ha tenido que pasar en el mundo, y yo creo que por muchos años. Esta arqueología, esta parte de hacer esa música, estos conocimientos, de lo que verdaderamente es la música colombiana en todas las ciencias, eso no lo va a hablar, sino lo que son. Creo que Colombia ya está lista para el paso que sigue. Dentro de esos pensamientos secretos, yo voy a revelar uno que he tenido, y es cómo será que el Mono Núñez, que es el festival más importante de la música andina colombiana y el más grande, creara la sección de la música original colombiana. Cómo será que le dieran ese espacio, porque ya es el momento de que se pueda hacer el concurso, y el festival, de la música tal cual. No quiere decir que las versiones, y las funciones, y las reducciones, y las traducciones, y las transcripciones no estén bien, ni los arreglos, no. Pero, muchas veces escuchamos música de Gonzalo Vidal, y después de Carlos Viejo, y son estéticas, brevemente diferentes, y los tipos de ataques de articulación, incluso de volúmenes, deberían contrastarse. Porque no es lo mismo el pedal de Mozart, que el pedal de Beethoven. No es lo mismo interpretar a bar donde no había pedales, y donde vemos que los compositores colombianos tenían eran pianos verticales, no pianos de chord. Esos pianos verticales eran pianolas. Entonces, uno empieza a darse cuenta que no conocemos muy bien cómo interpretar los estilos y las estéticas. Cuando una música está centrada en un ámbito de registro, digamos, de 47 notas, según el índice de Hugo Rimal, eso lo que quiere decir es que la melodía y el acompañamiento, por estar tan cerca, entonces requiere menos uso del pedal derecho de resonancia. Son cosas muy técnicas, pero cuando vemos que Gonzalo Vidal ya usa un registro de 67, 72 teclas, lo que pasa a él es que el pedal es obligado. Todo eso, ¿qué quiere decir? Que yo me he ido dando cuenta, me he ido dando cuenta de que de modo indistinto estamos interpretando muchos compositores. No tiene mucho sentido, porque entonces se trata de ¡Ah, es que este intérprete hace más funciones, hace más acordes raros! Entonces eso me suena más interesante porque está más raro. No sé si por ahí va a ir un curso. Ahora, pienso que hay que mirar el tiempo donde se hizo la vuelta. Y no es lo mismo usted coger una partícula que nosotros empezaba hace rápido que mirarla, analizarla de toda la manera, a oírla, que si yo le cuento a usted algo, ustedes no lo le cuento a otra persona libre. Y eso no es. Eso es lo que no puede seguir pasando. A los que tratamos de querer y de defender hasta tener más podado la cosa que no quiere. Yo les agradezco este entusiasmo, porque lo que yo soñaba del Mono Núñez era escuchar estos testimonios. Realmente yo siento que el maestro Carlos está vivo. Y lo mismo otros maestros colombianos que, como no siempre están de moda y quedan en la periferia, entonces no se traen a la actualidad. No me va a hacer una caída, es simplemente resalte la atención. Porque yo no soy músico. Soy entusiasta, traduciendo este programa, haciendo algunos comentarios sobre músicos. Pero me enseñaron que cuando uno observa un buen piano No le mire la cara, mire de la mano izquierda Gracias, la verdad es que yo amo el piano A mi me gusta mucho estudiar música Y la técnica es muy importante Hace dos semanas interpreté las variaciones Goldberg Y las variaciones Diabelli El cambio de paradigma es Blanco Uribe se graduó en Viena con honores Con las variaciones Diabelli Pero lo que quería yo era En Colón, en el mundo, Daniel Barenboim Y otro Igor Levy Otro pianista, solamente ellos dos han interpretado Las dos obras más grandes en muchos conciertos ¿Qué son? Variaciones Goldberg y variaciones Diabelli Pero ya en Medellín acabo de pasar Que en un solo concierto, en mis años de Perla Que son las bodas de Perla, 30 años de piano Acabo de interpretar antes de venir al Mono Lunes Con el maestro Mauricio Algo que es tan trascendente Pero no porque yo sea importante Sino la primera vez que la quinta sinfonía se escuchó en Colombia En Bogotá, ¿qué quiere decir? Estaban todos los violines, todos los violonches La sociedad ya estaba preparada para escuchar la sinfonía completa Acabo de pasar que de memoria pude interpretar esas dos obras Estaban celebrando mis bodas de Perla Y esa técnica es la que me permite También interpretar a Cali Y poder decir No es Muchas veces alguien se firma de Ah, eso es la niña sobre Dios Y alistar a mis padres en piano ¿Cómo así? También voy a alistar a mis padres en piano Y un personaje Personaje que, la verdad Agradece que ustedes disfruten Porque en las zonas de soledad que aún no nadie lo es Amado usted es la no para Excelente Bueno, pues Es una de las cosas que nos puede hacer Es una de las cosas que nos puede hacer Es una de las cosas que nos puede hacer Es una de las cosas que nos puede hacer Si la mesa es un poquito La mesa es un poquito La mesa es un poquito Gracias